En un mundo tan de moda, es muy necesario profesionales a los que no solo les acompañen la ilusión y las ganas, sino que les hablan sólidos conocimientos teóricos y prácticos. Recuerdo los años en los que yo me gradué, que hace ya muchos, os lo digo. Hace más de 20 años. Recuerdo aún el miedo por no saber a qué te enfrentabas, qué te iba a deparar el futuro. Hoy, 20 años después, si algo ha cambiado, es que lo único que no hay que tener es miedo. La incertidumbre hay que cambiarla por ilusión y el miedo por trabajo y ganas. Creo que es importante definirse, saber cómo eres y creer en ti. No dejarse llevar por las modas, las tendencias. Hay que ser fiel a uno mismo sin dejar de formarse. En esta profesión tan creativa hay sitio para muchas cosas. Elegir la que hay y la que os haga felices. Para terminar, solo deciros que disfrutéis al máximo, que no perdáis nunca las ganas y la ilusión, que no os dejéis llevar por el brillo de la profesión. No sea que el exceso de luz os ciegue y que, sobre todo, seáis humildes y fieles a vosotros mismos. Gracias. 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 Gracias.